Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, 3 de la escuela y hoy os traigo un análisis de uno de los grandes del entretenimiento en Estados Unidos, la empresa Disney. Llevaba tiempo ya vigilándola y están saliendo algunas noticias que también me interesa que estéis pendientes y el gráfico está llegando a una zona que puede ser digna de vigilar. Por eso he querido compartirla con nosotros en el canal y creo que nunca la habíamos subido hasta ahora. Así que aprovechamos para tener algo nuevo. Noticias rápidas que tenemos. De hace 5 días Disney planea duplicar su inversión en parques temáticos. Ojo, que plantea una inversión bastante gorda para renovar e incluso para nuevos proyectos de parques temáticos. Se calcula que hasta 60.000 millones en un plazo de 10 años. Así que atención, puede ser algo positivo para la empresa. Y la otra noticia que tenía, que también fue de hace unos 7 días, tras presentar un poco este proyecto de inversión en parques temáticos, se desplomaba en bolsa, que fue esta caída que tenéis aquí en estas últimas dos semanas. Incluso se planteaba hacer cruceros especializados de Disney, completamente en cruceros solamente de Disney. Bueno, está claro que están apuntando fuerte, pero ya sabéis que nosotros somos más analistas técnicos, pero nos gusta que sepáis un poquito de lo que está pasando a nivel de noticia, a nivel fundamental. Vale, ¿qué tenemos en el gráfico? Bueno, algo que ya os tengo muy acostumbrados, yo creo, ya os lo tenéis que saber de memoria. Parece una gran zona de distribución. Es decir, el precio sube muy fuerte, muy fuerte, durante mucho tiempo, muchos años, lateraliza y comienza una gran caída. Las famosas fases de Weinstein, que en este caso tendríamos una fase de caída o fase 4. Está rompiendo prácticamente con todo, se ha añadido un poquito, que sé que os gusta mucho ver las famosas líneas de aceleración o líneas de tendencia, en este caso aceleradas, porque esta ya estaría rota. Fijaros que ya se ha roto por completo, vamos a quitarla. Aún tenemos esta que se ha movido un poquito, porque podemos ajustarla ahí, aquí, aquí y aquí. Pero, como siempre os digo, recordad que estas líneas de tendencia solo son orientativas. Yo no voy a operar porque esto toque ahí. Yo no voy a vender porque esta acción me toque ahí. Son orientativas. Y muchos hombres seguís preguntando, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué toca y se da vuelta? ¿Por qué se da vuelta? Bueno, porque estas zonas suelen ser trampas para lo que llaman para retail, para minorista. Los que mueven el mercado saben que vosotros vais a tratar de vender aquí y fijaros cómo revienta el precio. Y aquí lo mismo, no mucho. Estos gráficos semanales, toca, revienta un poquito por arriba y vuelve. Son trampas muy típicas de mano fuerte, ¿no? De tiburón. Entonces está bien que las tengáis un poco a modo orientativo para ver la tendencia, lo que queráis. Aunque ya sabéis que lo ideal es que veáis la tendencia o tratéis de identificar la tendencia viendo estas estructuras de máximos y mínimos, que cuesta un poquito más. Soy consciente, por eso intento siempre en los vídeos también que lo vayáis viendo con ejemplos. Porque visualmente cuesta coger el truco, ¿no? A estos swings, a estos máximos y mínimos. Pero es la mejor manera. Al final la tendencia es una ayuda muy buena, pero no debería servirte para operar. Bien, ¿qué tenemos en Disney? ¿Qué zona puede ser interesante en Disney? Bueno, esta zona que aún os la he marcado y que además la voy a marcar un poquito más gorda para que veáis que tanto soportes como resistencia no son puntos exactos, son zonas. Ahí lo tenéis. El precio ha reaccionado muy bien en su día aquí, haciendo techo, techo, techo. Rompemos, hace pullback y se va. Momento COVID, qué casualidad llega. Barre un poco, apoya y se va. Y ahora está en ello. Está llegando. Vale. No subo esto ni os pongo esto para que compréis ya. Pero sí que quiero que lo vigileis porque si la tendencia sigue, si el mercado empieza a caer ahora otro poco, que ya teníamos algún sustillo, alguna noticia la semana pasada, esa semana, recordaros que tenemos el jueves noticia muy importante del PIB, protetor bruto, y reunión de Power, que esas suelen ser las que mueve un poco el mercado. Pero si tenemos algo así, podemos buscar unos cortos en Disney. ¿De acuerdo? Unos cortos que se pueden incluso extender. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grueso. Se pueden extender incluso a esta zona o a este nivel que hay aquí. Porque no hay mucho nivel, la verdad, por el camino. Entonces, es interesante que lo vigiléis. En caso de que veamos que aguanta, que rebota, que esto se queda, pues por ejemplo aquí, ya podríamos plantear otro tipo de estrategia o de compra, que sería algo como esto. Siempre que haya un pequeño engaño, un pequeño barrido, luego incluso a veces envuelve una tercera vez, intentar hacer ese tercer o triple suelo, ese hombro-cabeza-hombro invertido para luego tirar. Ya sabéis que los patrones artistas también es también que os ayuda, pero que no operemos porque me hace un hombro-cabeza-hombro, yo creo que me hace un hombro-cabeza-hombro porque al final acabamos viendo lo que queremos ver para operar. Pero sin embargo, oferta y demanda, soporte y resistencia y acción de precio no se puede cambiar, está ahí. Entonces, por mucho que yo crea que esto es dar la vuelta, es un hombro-cabeza-hombro, vale, pero tenemos un nivel, sí, soporte. Acaba de llegar, sí, ¿qué esperar? Bueno, pues voy a esperar a ver si rompe, hace un patrón para abajo o si, por el contrario, aguanta y podemos ver un reversal que se llama o un giro del mercado. De todas formas, con las noticias estas no me fiaría mucho porque está pintando bastante mal. Disney lleva tiempo en problemas, de hecho, estaba recuperándose antes de COVID, cayó fuerte, luego ha recuperado mucho toda la temporada de pandemia, sobre todo con Disney+. Ahora ha vuelto a sufrir muchísimo, muchísimo, hay bastante competencia sobre todo en el modelo negocio que ellos tienen de Disney+, es decir, tienen HBO, tienen Netflix, tienen Amazon Prime, Movistar incluso, que tiene mucho contenido también digital online. Entonces, en ese aspecto tienen bastante competencia. En tema de parques temáticos, si os he dicho, no tengo ni idea de cómo están sus cuentas, no tengo ni idea de cómo están todos sus proyectos, sus amortizaciones, sus deudas, su ratio de deudas, no tengo ni idea de eso. Si lo queréis, ponen los comentarios adelante. Si alguien le gusta este tema, que lo comente. Pero lo que nos muestra el gráfico es que sencillamente, de momento, seguimos cayendo. Lo más probable es que hagamos otra caída. Y si esto empieza a aguantar, y ya empezamos a ver aquí una fase de acumulación, como esto, imaginamos que aquí empezamos a ver algo así, 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 y luego ya empieza la fase 2. Esa tendencia que tanto nos gusta después de una gran caída. Muy bien, como siempre os decimos, cualquier duda, lo ponéis en los comentarios, nos preguntáis a través de nuestro perfil de TradingView, que está nuestra página web. Sobre todo si os gusta que hagamos este tipo de formación. Recordaros que mañana tenemos un evento en directo por la tarde, en el que hablaremos un poco de un nuevo producto que vamos a sacar para poder enseñaros un poco la formación o la academia, para gente que incluso busca una opción pues diferente, más en directo, más económica incluso. Bueno, no puedo contaros mucho más porque es sorpresa, pero mañana por la tarde en directo lo tenéis. Os dejamos los detalles en la descripción. Que paséis una buena semana y un saludo. Muy bueno.